¡Suscríbete al canal! 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 Sí, o cuando llega a la zona avanzo a la siguiente casa. Prega de armamento aliada en camino. Prega a ver si salga de la casa por lo saco. Tú estás muy al borde. A ti como te esperen ahora por delante, vas a tener que ir hacia los enemigos. Sí, o sí. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. El gas está avanzando. ¿El gas está avanzando? Llega, ¿laza casa? ¿Esa casa creo que es tan dejada? ¿Algino? Por aquí habría que ir. No, 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 no. Francazo. No nos vio. Está aquí. Me tiró. Le quité las chapas. Arrimate. No, me reanimo. Me tiraron ahí una granada. No sé qué mierda. Me tiraron. Aguanta. Lo tienen fichado, eh. Abatí a uno. Abatí a otro. Pero no eran del mismo chico, eh. Uno iba presidiendo al otro. El gas se acerca. Nos quedan cinco. Ponte chapas, Mickey. Puedes reanimarme. No, no me salió a mí, tío. Calma, déjame a mí. Vamos, vamos. El gas está en camino. Putada que me quedan. Me dejaron sin chacos. Si quieres subir. Cuántas chapas, tío. ¿No tienes? No, gracias a mí. Vale, me tiramos aquí. ¿Qué esperaría aquí? No, 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 no. Gracias a ti. Gracias a ti. No, gracias a ti. Vale, se tira. Un momento, mi equipo ha aniquilado. Bueno. Pues nos quedan... nos queda uno tío arriba que ha dejado de bomberos vale sale por aquí o por tu lado bueno tío no partidón que te hiciste salió bien esta tío ahora es la última cuando te dice que maté a los pavos maté a uno y de repente te atravesó y atravesó una de atrás hacia adelante y pensé que eras tú y cuando veo no me ponía el nombre y nada y otro culano que pasó a través bien porque los pavos estaban pendientes de mí de hecho me he quitado las chapas dos veces claro pues la voy a grabar tío estuvo guay estuvo bien porque no le hicimos nada parada pero tampoco fuimos a lo loco claro la bandera es la clave tío sabíamos dónde iba a cerrar venga venga si venga 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 Gracias por ver el video